Antes de empezar el vídeo quiero decir que sí, que ya sé que ha salido un scan nuevo de Kaguya Pero como no sale nada nuevo que digamos, pues No creo menester, no creo necesario hacer un vídeo entero solo para este Como dicen en la ocasión anterior, no, porque el vídeo este de 3 minutos Se podría haber resumido en 20 segundos Así que nada, solamente se ven un par de imágenes nuevas Como siempre estoy en 3D Google desde la zona, desde el navegador Se ven aquí un poquito de... La dimensión de arena, pero poco más No sale nada más en el scan Así que, habiendo visto el último scan Vamos al... Al Revolución Bien, pues ya estamos en el Revolución Tras tanto tiempo, no sé cuánto tiempo llevo sin jugar Y quiero hacer un capítulo con personajes que no suelo acoger nunca Tales como Yugo Me parece que nunca me habéis visto jugar con Yugo A ver, esta acá me la pongo en Ogiven Esperando a la confirmación De la demo, aunque sea la demo o la salita del Storm 4 Tío, pero Matsuyama, ¿qué coño te pasa? Matsuyama O sea, en estas fechas con el Revolución ya estábamos... Hostia, me te hacen despertar, eso es peligroso En estas fechas, ya estábamos jugando a la demo del Revolución Ya estábamos guiando SIDA, tío ¿Qué te pasa, Matsuyama? En fin Espero que te pronuncies pronto, Tito Matsuyama Vale, empezar, empieza como el puto culo Eh, vale Más de menos que se nota la Karin Bien, Sash, que bien Vamos Buena mesa Ah, que suerte has tenido, hijo mío Hostia, el vacío que me ha pegado, eh Buah, que malo No creo que lo mate, ¿no? ¿Qué dice? Madre mía lo que le ha quitado Madre mía lo que le ha quitado ¡Qué bestia! Joder, con Yugo, qué chetado que estabas, cabrón En fin, vamos al siguiente combate, va Me he vuelto a poner contra el mismo rival Porque no encuentra a nadie O están todas cogidas O mala conexión, etc Creo que otro con el que no me habéis visto jugar Porque no me lo cojo nunca Es el Mu El segundo Sushikage Que hipota No sabía bien qué hacen equipos, ¿eh? Bueno, me lo esperaba, pero no... Oh, ya me entendéis No me lo cojo nunca Mira que el personaje me gusta, ¿eh? Más con el DLC este Está bastante guay, pero... No es de mi... No es de... Joder, no sé ni hablar No es de mi agrado No es de mi santa devoción ¿Qué se dice? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué se ha puesto? ¿Qué te has puesto? Hakuen despertar Es que el tilt que le han puesto a este hombre Es un ñordo Pero el donut este que hace Es un ñordo Eso que dices Hostia, pero qué malo es, por Dios Mira, mira, mira Ala, desayuna ¿Cómo se explica que no le haya dado Ese agarre? Buena esa Me hubiese dado, ¿eh? Si no me hubiese movido Buena Ala, en la boca No danzo Ala, haz mototril No se buguea Qué mágico, ¿no? Ala Esta agarre me encanta Está guapísima Ah, qué suerte has tenido Bueno Hostia, qué buena Cómo no se ha saltado Ahí Ahí Vámonos Uy Oh, y el ¿Y ese stun casi o, hijo mío? Hirashimase No puedo hacer el Jutsu Muerto Madre mía, qué cheto Aquí está eso O sea, no puedes hacer cambiazos, ¿sabes? El cheto lo llamaban Nada A ver si encuentro a alguien más ¿Qué personaje me pongo ahora? No, que no me coja nunca Hostia, el Dios Shinobi, tío El tercer Hokage Vamos a ello, va Bien Nos toca Hostia Kamino Shinobi Nada Nada Enedo que mola más Con Danzo Danzo Y Tobirama En despertar No, tranquilos No voy a sacar el Sida El Herpes no lo voy a sacar El despertar Porque eso Da todo el asco A ver No me seas de esto Es que se espera que quede un segundito, tío Mekol No, Mekol ¿Por qué? ¿Disfrutas de esto, Mekol? ¿Cómo va el tema? Ah, muy bien Quedan tres segunditos Hostia Ojo Ojo al Mekol Ojo que se puede venir el despertar entero El Mekol Incluso Mekol No, Mekol Caca No, Mekol Caca Hostia Tiraba tres Eso es verdad No me acordaba ya Hostia Que tenía de ti Ah, sí Que asco Madre mía, Mekol Cómo me va a gustar verte en el Storm 4 Sin el puto modo equilibrio de los cojones Es que es muy bueno Es un juego de consegue Vamos allá, Mekol Bueno, en el aire no me vas a quitar, ¿no? Hostia, me veis estar yo mirando la pantalla, tío De manera que ganas me dan de stunearte, por Dios Pero no quiero stunearte ¡Ya esto el asco, tío! Mecol, joder ¡Qué asqueroso, tío! Me va a ganar y todo el Mecol de polla ¡Qué asco, tío! Sí Sí No, no, tío Por no stunearte y no sacarte el despertar entero Ya verás tú, Mecol, como te cruce otra vez Ya verás tú, Mecol, como te cruce otra puta vez Ven, ven aquí, Mecol, ven Acepta, acepta Acepta, Mecol, hombre, hazme el favor Así me gusta, bien Vamos mejorando, Mecol Vamos, puto, mejorando Ven aquí, ven, Mecol, ven Vamos a divertirnos un ratito Vamos a divertirnos un ratito Que va a ser muy gracioso No, no, pongo Minato Sí, sí, Minato, Minato Ven aquí, Mecol No me seas de los que se esperan otra vez A que queda un puto segundo A que quede un puto segundo Anda, mira que casualidad Vamos allá, Mecol Vamos a darle, va Bien Puesto que es el último combate del vídeo Y no volveré a jugar al Revolución Hasta que me dé por volver a grabar O hasta que me lo pidáis, sinceramente Voy a ponerme uno con el que me guste jugar Que viene a ser Pain con Nagato Y Naruto Ya sé que es un equipo bastante chetito Bastante completo Pero me mola Me mola muchísimo jugar con Pain En despertar Mucho, sinceramente A ver que se ha puesto este hombre Kakashi Kakashi con Darui Interesting Me parece que con Darkyo ya he jugado Sinceramente Venga va Y que es un ataque Ay, me he gastado dos cambianzos Tío Nos tunes Ya empezamos Tío Si es que se le quitan las ganas De jugar a uno así Tío Que puto asco Encima trolleando Así antes Estás jugado En plan Jaja Estás tuneado Pues muy bien Me parece así Muy correcto El tema No se ha visto Asqueroso Qué herpes más grandes Me estás dando Darkyo Por Dios ¿Cómo va el tema? Te mola dar asco Darkyo Algo Te pone Mira, huye Mira, a lo mejor Al asco Y este chaval Tiene una estadística Que decías Hostia La estadística Lo llamaba Qué asco Más grande Qué puto asco Más grande Tío Darkyo Madre mía Tú Nada Tío Suficiente Revolution Por dos meses Y me acuerdo Que este estaba En un streaming De Papa Berto Madre mía Siéntete bro 600 puntos menos Siéntete bueno Darkyo